Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas a causa de un tiroteo en el campus de la estadounidense Universidad de Michigan, según ha informado la policía local que ha detallado que el sospechoso ha sido encontrado muerto. Pasadas las 8 de la tarde, hora local, un hombre armado ha perpetrado dos ataques en dos edificios de la institución universitaria. Tras los disparos, la Universidad Estatal de Michigan ha sido bloqueada y rodeada por agentes policiales. La institución académica ha enviado un mensaje a los estudiantes instándoles a refugiarse en un lugar seguro. La policía ha aclarado que aún debe determinar el motivo de los tiroteos, motivo por el que ha abierto una investigación.